¿Qué tal mis amigos? Aquí nos encontramos en el patio de la casa, aquí en un lugar donde ustedes no conocen, pero sí que les estamos enseñando una plantación de frijoles. Claro, sean bienvenidos. El día de hoy, jueves 9 de mayo, a un día de celebrarse el día de las madres, me encuentro enseñándoles cómo ha ido creciendo la plantación de frijoles que sembramos hace exactamente 12 días. Miren, a los 8 días ya es tiempo de dejarle caer unos granos de abono, abono granulado le llaman, el triple 15. Pero como ustedes pueden ver en este canal, el video en donde les enseñamos cómo sembramos estos frijoles, recordarán que antes echamos un poco de abono orgánico, por tal razón no estamos preocupados de abonarlo porque, como vemos, la plantación está de color verde. Cuando está de color verde, un follaje verde fuerte, un verde muy tierno, verde natural, un verde, miren, es seña de que la plantación está creciendo bien. Pero, como les digo, ya van 12 días. Esto indica de que necesariamente para estimular el crecimiento tanto de las guías, porque estos frijolitos son de los que tienen guías, o sea, el frijol es de por sí de guías. Tiene que enrollarse y empezar a avanzar para arriba hasta llegar a las puntas de estas varillas. Entonces, si se ve la clase de frijol, o sea, la clase de esta plantación, la clase de esta producción, pues es de las plantas que se trepan. Y también tomamos esta clase de planta por, digamos, la estación de la luna. Así como en qué estación estaba la luna, por eso tomamos esta semilla. Estaba en luna creciente, pero no era como el cuarto día. Por esa razón nos indicaba que era apropiado sembrar frijoles. Porque el frijol, pues, se sube y da frutos en el aire, digamos, aéreos. Así que hoy vamos a proceder a abonar. Ya les enseñaré. Yo creo que cuando escuchan ustedes abonar, se recuerdan cuando iban con sus papás a abonar. O un saludo para todos los papás, ¿verdad? Que también el otro mes de junio se celebra el mes de papá, 17 de junio. Pues se recordarán que cuando iban ustedes al campo a trabajar, llevaban una cosa así como esto, miren. No sé si alcanzan a ver. Menos mal que no se mira nada. Pero es una corcholata. Miren. Una medida de esta corcholata es la que se utiliza para cada plantita. Así que estén pendientes que más tarde vamos a cargarles otro video en donde yo les voy a enseñar a qué distancia vamos a dejar caer los granitos de abono porque si nosotros nos descuidamos y regamos los granitos de abono cerquita de la raíz o pegadito de la raíz, estamos más que seguros que vamos a quemar nuestras plantitas. Yo veo que están pidiendo abono. Miren, no están del todo bien. Siempre porque ha estado faltando lluvia, siempre se ve algún tipo de retraso en el crecimiento de estas plantas porque no ha estado lloviendo normalmente. Hace cinco días, o sea que esta plantación ha recibido solo tres lluvias en doce días. Tres lluvias. Una lluvia fuerte que fue una de las primeras arrancó todas las plantas, las semillas que no estaban bien sembradas. Así que por eso es de que en algunos lados no se miran semillas porque la lluvia las arrancó. Miren, por ese lado, por ejemplo, no hay semillas. Acabamos de resembrar porque la lluvia arrancó esa semilla. Después hubo una brisa y después otra brisita y en fin, que no ha estado lloviendo normalmente. Por eso necesariamente hay que rociar, hay que echarle agua a esta plantación porque no tiene el agua que necesita. Eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a echar agua y después vamos a abonar para que puedan nuestras plantitas seguir creciendo con bastante normalidad. Como ustedes ven, esta plantación pues necesita de mucho cuidado. Ya les digo, miren, pero ¿saben qué es lo lindo? Que si no se siembra, pues aquí solo puede haber como por este lado, miren, monte. Aquí la llamamos nosotros monte. Porque en otro lado pues se podría decir maleza, la grama, los vejucos, todas estas clases de plantas. Pero nosotros le llamamos, como dijera, un guatemalteco. Yo soy trabajador de monte. Entonces miren pues, pero como sembramos, así se miran nuestras siembras. Qué hermosura, qué belleza. Los que no conocen el brijol, miren, son las primeras hojas con forma de corazón. Y las guías, miren, aquí por acá empieza a salir la guía, miren. Miren, aquí está, miren, aquí está. Qué hermosura. Y ustedes se preguntarán, ¿qué clase de tierra será esto? Pues es tierra negra, es tierra de cafetal. Aquí estamos más o menos a 1800 metros sobre el nivel del mar. El clima es algo frío. Hoy por hoy pues ha hecho, se ha sentido mucho calor. Pero normal porque yo no me admiro. Porque muchos años han pasado y han habido muchos cambios. En fin, ha habido mucho calor. Pero eso no ha importado. Seguimos estando muy contentos, muy felices. En este lugar no nos importa que haya mucho calor. Así que quiero compartir también la parte donde nosotros sembramos. Este, en este lado nuestras plantitas de picantes. Miren cómo está de bonito. Fíjense que las plantas son como seres vivos que no hablan. Pero que si el campesino se fija, yo creo que va a entender de que las plantas piden algo. Por ejemplo, aquí hay unas plantas de frijol. ¿Qué creen ustedes que necesitan? Por ejemplo esto, miren. Aquí esta plantita se ve que ya tiene muy grande la guía. Miren. Esta guía está pidiendo una varía para subirse. No nos habla, pero sí se entiende. Esta plantita ya necesita su varía. No tiene varía. Miren esta plantita de picante. Está creciendo muy feliz. No se ve que necesite nada. Pero miren esta planta de tomate. Está delgadita. Ya tiene muchas hojas. Y está pidiendo a gritos unas varas para que pueda tirar sus ramas, sus hojas y sus frutos. De lo contrario, se va a caer y se puede perder la cosecha. Miren esas plantitas de picante. ¿Qué están pidiendo? Nada. Están muy bien. Así que les estamos enseñando cómo van creciendo nuestras plantitas de chile. Es chile habanero. Quiero que ustedes me copien porque ya Mari, la patrona de esta casa, ha limpiado el día de ayer. Mari pasó por acá y retiró toda esa plantación que no es la que sembramos. La que viene solo a entorpecer el crecimiento de nuestras siembras. Miren qué bonito. Aún me hace falta sembrar pepino. Pero más o menos estoy contento porque ya estoy cerrando esta parte de plantas. Y me da bastante gusto levantarme y compartirles cómo van a ir creciendo nuestras plantas. Por ejemplo, ya ahora tenemos esta vista. Miren. Esta hermosa vista. Y después vamos a tener otra vista porque va a ir creciendo. Van a ir creciendo nuestras plantitas. Nuestras hermosas plantitas. Miren. Yo quisiera que juntos seamos testigos de este trabajo para saber si nos va a producir frijol o no. Porque como ven ustedes la lluvia no ha estado tan normal. Pero vamos. Les deseo lo mejor y gracias por estar conmigo un momento. Y pues solicito el apoyo para que puedan suscribirse a mi canal. Curiosidades del campo con el abuelo Juan. Aquí les enseñamos cómo cultivar la tierra y algunas otras curiosidades del campo.